Lunes 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 Niña, con el vino te me pierdes, con esos ojitos que me tienes, ¿no me entiendes? Me acerco a tu monte, oh, seco al horizonte, laderas, montañas y rinoceronte por Venus. Ansias del placer que ambos tenemos, con el tauro y escorpio que nos une, lo que tú y yo sabemos. Amor Venus, si no, reino del pecado, poeta desterrado, perdió su camino un sábado. Esto casi casi ya va acabado, lavado de cerebro y cerrada de párpado, párpado. Durbiéndote en la calle, no tienes ni pa' pillar un litro, intenta evitar lo que te raye. Saturno, jinete por la inspiración de un poeta nocturno, ya es mi turno ya. O solo un simulacro del absurdo, ya espero dramaturgo del demonio, en su velero de insomnio rotundo. Ya es domingo, la noche se ha convertido en mañana, vi tu niño te has convertido en pingo. Ya ganaste el bingo, ya fin de semana, ya día de dioses, ya descansa. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez luna. Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y otra vez, y otra vez es lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez luna. Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Mi turno. Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y otra vez luna. Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Paul. Júpiter, Rhodobio, Júpiter, Venus, Jesús, wyposa, domingo y otra vez luna.